Para confeccionar un disfraz de este famoso cavernícola, solo necesitarás tela naranja y un palo. Si no tienes una camiseta larga naranja, tendrás que recurrir a un retal grande de tela de este color. Toma un trozo que sea el doble de largo que la medida que va desde tu cuello hasta tus rodillas. Justo en la mitad, hazle un agujero con unas tijeras. Por ahí sacarás la cabeza, de manera que el fieltro se habrá convertido en una especie de poncho. Para terminar de confeccionar el traje de Pedro Picapiedra, solo tendrás que coser los laterales. Pedro Picapiedra no llevaba pantalones ni zapatos, aunque para evitar pasar frío, puedes ponerte unas medias de un color similar al del tono de tu piel y unos zapatos marrones. Fíjate en que hemos cortado los bordes en forma de pico, tal y como lo llevaba este dibujo animado. Ahora solo queda el estampado de este tejido. Puedes utilizar un rotulador negro indeleble para dibujar algunos triángulos por toda la tela. Para hacer la corbata que siempre lleva Pedro Picapiedra, basta con una tira de tela azul. Ten en cuenta que uno de los extremos ha de ser más ancho que el resto y acabará en pico. De hecho, si dejas algunos picos en los bordes de la tela, quedará mucho mejor. Por último, tendrás que confeccionar una cachiporra para conseguir un toque todavía más cavernícola. Para hacerlo, toma un palo que no utilices. Coloca papel de periódico en toda la superficie, pegándolo con cinta adhesiva transparente. Hazlo de forma que quede de manera irregular, simulando los nudos de la madera. Después, forralo todo con papel autoadhesivo marrón. No te preocupes si quedan arrugas o grietas, ya que le darán un aspecto más natural. Por último, si tienes el pelo largo, recógetelo con una goma elástica y unas horquillas. Puedes rematar tu aspecto final pintándote un poco de barba. Con una esponja y algo de pintura negra para el rostro, podrás conseguir el aspecto de barba de unos días. Ya puedes ir a buscar a tu amigo Pablo Mármol.